El rescate de tierras para convertirlas en polos en los ocho municipios, diversificando la producción agropecuaria, fue uno de los argumentos más sólidos que respaldó la decisión. Hoy se consolidan 10 polos productivos y a eso yo creo que el tema de poder encadenar también los mercados a los propios campesinos y poner directo a los campesinos a la venta de los mercados ha hecho posible que en las redes de mercados que tenemos hoy en el territorio, bueno pues evidentemente hay una mayor presencia de esos productos. También aportaron a la selección de provincia sede por el Día de la Rebeldía Nacional los resultados estables en las últimas tres contiendas azucareras que aunque no cumplieran sus planes figuran entre los mejores del país, destacando el central 14 de julio por su integralidad y la fabricación de 3.000 toneladas por encima de lo pactado en la última zafra. En un territorio de gran potencial industrial destacaron la fábrica de cemento sin fuego CSA que tributa el 80% del material en el país y la diversificación de la química en lidia permanente con las consecuencias de la crisis económica. Todo lo relacionado también con la producción de alimentos y la diversificación de los productos alimentarios tanto en la empresa alimentaria nuestra como en la pesca. Bueno, la refinería nuestra con amplios estándares también de calidad en lo que hacen, en lo que producen. A eso sumar el tema la termoeléctrica, de las más eficientes en el país que recientemente también se ganó un premio relacionado con la ciencia y la innovación. Entre los impactos notables clasifica un programa que aunque no satisface las necesidades en una provincia con el 19% de su fondo habitacional en regular o mal estado avanza a pesar de las carencias materiales. Llevamos tres años cumpliendo con la política de la vivienda y este no será el año diferente de no cumplirlo y hay un propósito además para el 26 de julio de poder llegar al 68% del plan de este año. La salud pública que consolida el programa del médico y la enfermera de la familia enfrentó con proezas dos años de pandemia la inmunización del 98% de la población vacunable en tanto era partícipe de varios ensayos clínicos. También fueron notables los primeros lugares alcanzados por la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la Federación de Mujeres Cubanas. El cumplimiento del plan de circulación mercantil minorista en medio del perfeccionamiento del comercio y la gastronomía fue otro pilar para obtener una sede que se sabe lejos de complacencias. El tema de los altos precios que solo no están en lo no estatal sino que también están en el Estado por todo lo que tiene que ver con la autogestión del comercio y la gastronomía porque no alcanza solo lo que se pone con lo que demanda la población. El tema energético ahora mismo es muy marcado en el territorio y en el territorio no en Cuba y las principales insatisfacciones que también demanda tienen que ver con la vivienda. Una conmemoración que ha sido incentivo para impulsar obras, cambios en comunidades y la aplicación de las 63 medidas para dinamizar la producción agropecuaria en el perenne desafío por mejorar la calidad de vida de los cienfuegueros. Ismari Barcia, Notisur.